Y los dos proyectos aprobados por la Asamblea Departamental están aforados en 8.000 millones de pesos. Entre los proyectos se encuentran el de las vigencias expiradas. El secretario de Hacienda Departamental fue el encargado de clausurar las secciones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Ahora pasarán para sanción los dos proyectos aprobados por la Duma Departamental. Por fortuna, los dos proyectos que fueron presentados ya hoy son ordenanza del Departamento. Gracias a los honorables diputados, un saludo afable a los 11 diputados que estuvieron atentos al llamado, que fueron interrumpidas sus vacaciones para atender este llamado. Y pues hoy ya se han ordenanza del Departamento el proyecto de procesos en curso y un proyecto de vigencias expiradas, lo cual pues es notorio que va a beneficiar a los araucanos. Según el jefe de las finanzas del Departamento de Arauca, los proyectos están aforados en 8.000 millones de pesos. El de procesos en curso está alrededor de 5.400 millones y el de vigencias expiradas de los 3.500 millones. El funcionario aseguró que los recursos de las vigencias expiradas saldrán a circular los próximos días. Los de vigencias expiradas inmediatamente llegue a la administración, pues tiene un proceso. Una vez sean debidamente firmados en la Asamblea Departamental, lleguen a la administración, cursen el proceso de control de legalidad en la oficina jurídica, sean sancionados y publicados, inmediatamente lo ingresamos a presupuesto y a partir de ahí se pueden adelantar los pagos. De hecho, pues sirve para las personas que tengan estos procesos, que van a ir adelantando todos los documentos necesarios, para que a partir de ese momento se puedan efectuar los pagos realmente. Ya los procesos en curso, pues lo que continúan es con su etapa de adjudicación, de contratación y posterior ejecución de las obras. La Asamblea Departamental de Arauca siempre le ha dado las herramientas a la administración departamental con la aprobación de todos los proyectos que son enviados a la Duma Departamental.